Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión de Manage Engine te explica. Hoy hablaremos acerca de Security Information and Event Management, o 100 por sus siglas en inglés. Security Information and Event Management es una tecnología que detecta, responde y neutraliza amenazas informáticas. Esta tecnología brinda visibilidad en la infraestructura a los administradores de TI. Un sistema SIEM almacena todos los eventos de todos los recursos de la red para así analizarlos, correlacionarlos y detectar futuras anomalías en ésta. Con la información obtenida se realizan informes que permiten analizar una alerta antes de que ocurra un incidente de seguridad. El SIEM es una tecnología intuitiva para todos los administradores con el fin de gestionar de forma proactiva las potenciales vulnerabilidades, protegiendo a su empresa y a sus clientes de ataques, malware y demás tráfico malicioso. Su función principal es correlacionar cada uno de los eventos que recolecta segundo a segundo para encontrar anomalías de tráfico para ser reportadas, alertadas y mitigadas. Un SIEM puede ser utilizado para detectar cualquier evento de amenaza de seguridad, como ransomware, accesos no autorizados, intentos de long-ons fallidos, software no autorizados, ataques de fuerza bruta y demás. Todo esto bien sea interno o externo del radar. ¿Por qué tener un SIEM? 1. Centraliza todos los eventos de amenazas potenciales en una sola consola. 2. Permite realizar búsquedas de las amenazas que hayan ocurrido anteriormente. 3. Otorga visibilidad de todos los eventos que ocurran en toda la infraestructura. Entonces, un SIEM es una solución ideal para tenerla en un SOC y también para fortalecer su política de seguridad en la información sin importar el tamaño de la empresa. Muchas gracias. 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 Gracias.